El buen gusto para construirla, se llama la casa de las nubes porque en los meses de invierno la neblina baja tanto en este sitio por las noches que literal se mete a la casa pareciera que en verdad está usted entre las nubes que tal una cena romántica en este porche maravilloso una pedida de mano, una entrega de anillo bueno, el orden de los factores no altera el producto primero puede usted pedir el anillo y luego entregar la mano, o como sea pues